Yeah, 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 ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en la Mercedes, voy volando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar lo que a mí te dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando A otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que al mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Seré una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviésemos en Kindle, te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansé de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Yo, ay Yeah, 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 ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando Una Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo Y si me caigo, no tengo plan médico Baby, voy volando Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes voy volando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamo Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa carita Tú eras la más mi favorita Si estuviése más en kinder, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Y si me llamas, yo le caigo en la toalla O si la tiramos en la playa O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en los hondos Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la mami favorita Si estuviésemos en kinder, te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premio Ya no quiero más premio, no quiero más trafeo Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él Aunque sea con él, el cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansé de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Y cuando no estás, te sigo imaginando Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día de hoy me explota, pero las debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en la Mercedes, voy volando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mi tardé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que al mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Seré una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la más mi favorita Si estuviése más en kindle, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando Una Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo Y si me caigo, no tengo plan médico Baby, voy volando Baby, voy volando por si la señal me fallo Y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes voy volando Y cuando no estás, te sigo imaginando Tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, cómo es que se sana este dolor Si ya la ves la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido Que al mención Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa carita Tú eres la más mi favorita Si estuviése más en Kindle Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas La llego volando A la hora que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntos vibrando Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Ey, ey, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Y si me caigo, que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tu cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico y así que renter Olvida del pasado, que el futuro lo tiene este fresco Que STEM pasa tiene un por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llama, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no está, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llama, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuentas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa carita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El déjeme explota, pero lo debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo Y si me caigo, no tengo un plan médico Con tu cenote, yo me siento en médico Contigo el doctor, me médico, así que renta Olvida el pasado, que el futuro lo tiene este frenso Todo va, tiene un por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que al mención Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder, te enviésemos cartitas Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quitan las estrellas Te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando La hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando, que sufra de vertigo Y si me caigo, no tengo un plan médico Con tu cenote, yo me siento en médico Contigo el doctor, me médico, así que renta Olvida el pasado, que el futuro lo tiene este freno Sin ropa en mi cama, tiene un por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, cómo es que se sana este dolor Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probo una cuenta, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explotao, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte es más frustra Te lo juro que es más frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tu cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico, así que renta Olvida el pasado, que el futuro lo tiene este frenso Y tu mamá tiene un por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando A otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, cómo es que se sana este dolor Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que almencia Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa carita Tú eres la más mi favorita Si estuviéseme en kinder, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno no lleva a entender Huyendo a lo que siento me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llego volando La hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El déjeme explotao, pero lo debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tu cenote yo me siento en médico Contigo el doctor me médico, así que renta Olvida el pasado, que el futuro lo tiene este freno Su ropa tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando A otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviésemos en kinder, te enviabas cartitas Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llego volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Yo lo único que yo solo veo Y ya, 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 ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llama, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Y si me llama, le llego volando Y si me llama, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estoy volando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y si me llego volando Y si me llego volando Pa' ti no hay competencia Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la más mi favorita Si estuviésemos en kinder, te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quitan las estrellas Te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno nadie va a entender Huyendo a lo que siento me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llego volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Yeah, 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 yeah Yeah, ay, ay Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explotao, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Y no me gritando Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo un plan médico Con tu cenote Yo me siento en México Contigo el doctor Me médico Así que renta Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este freno Su ropa tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo Tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lavé las sábanas Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probo una cuenta Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido Que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición O coincidencia Con ese culote Y esa carita Tú eras la mami favorita Si estuviésemos en kinder Te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntas vibrando Ay Disfruto el poder verte Aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme Con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo El déjeme explota Pero las debo enleído Mis letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más tú tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte Me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Me llevo volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo un plan médico Con tu cenote Yo me siento en México Contigo el doctor Contigo el doctor me médico Así que rente Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este frenso Un ropa tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra vez Se lo pongo Si todavía tengo Tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana Este dolor Si ya lavé las sábanas Pero siguen con tu olor Y yo se lo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probó una cuenta Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido Que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición O coincidencia Con ese culote Y esa carita Tú eres la más mi favorita Si estuviéseme en kinder Te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntas vibrando Ey El cielo en el infierno Yo, yeah, yeah, yeah Yeah, ey, ey Disfruto el poder verte Aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme Con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo El DM me explotao Pero las debo en leído Mis letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte Me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Te digo no tengo plan médico Con tu cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico Así que renta Olvida el pasado Que el futuro lo tiene este freno Su papá tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lavé las sábanas Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido Que almencia Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición O coincidencia Con ese culote Y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviésemos en kinder Te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando A la hora que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntas vibrando Los dos juntas vibrando Gracias por ver el video.